Largaron la undécima carrera Premio Winston Salen juntas Trata de hacer la delantera El 5 abusada El pescuezo de ventaja La sigue el 10 chapista En el medio del 6 Misantina Un cuerpo y cuarto por fuera El 12 Super radiante A medio cuerpo el 2 A redoblar 3 cuarto cuerpo adentro No travesuras A un cuerpo y cuarto Por fuera el 7 Lady of Heart Al pescuezo el 3 Heritage A la cabeza adentro el 3 Lucero Linda A un cuerpo y cuarto Por fuera el 8 Origami En el medio el 9 Austria Las de la undécima Ya están en la recta final 470 para el disco El 5 abusada Un cuerpo y medio La sigue el 10 Chapista Tercera Corre el 6 Misantina Cuarta por fuera Lo viene haciendo el 2 A redoblar Abierta el 2 Super radiante Por fuera Corre el 3 Heritage A los últimos 170 metros El 5 El 5 abusada Un cuerpo y cuarto La sigue por fuera El 10 Chapista Abierta el 3 Heritage En los últimos 50 metros Centro de la cancha Para el 10 Chapista Dos cuerpos y cuarto Ganan la undécima Y cruzaron el disco Cuarta por fuera No Esto NO Cuarta por fuera O Estos Gracias.